Y llegaron los chocos jugosos El cumpleaños número 50 Publicidad de Raúl Que se da boncito Suave Suave Paña, 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 paña Paña, paña, paña Paña, 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 paña Y el famoso Siqui, riquita, siqui, riquita, siqui, riquita Se los juro que sí En esta Y en todas las vidas Hasta que yo lo decida Me lo llevo Siempre, pero siempre En mi corazón Paña Paña Ahora Esa noche La celda dimos luz Mi tubo niño está Con los trucos sin amor Y los míos en la M En pleno Malditos chocos de Rosario Bienvenidos a La Paña Y sal Bienvenidos para el norte Para el niño de los nidos Mi pego y chico Tase la mozón José Pelucho Este pezana Para Ruto Chávez Mi comadre es el nene Y me queda la bella pati Y ya Carmelita, líneas de cristal Santiago, mi guardián Y ya Para ver mis amores canta Chavito, por reves Mi chelada, la dos potita Para chale, pachito San Antonio, conejo Y los niños de otra banda Te pezala Y ya Ahora Mijayona del amor Para la famosa Beba Plus Y el pueblo Bienvenidos hoy Los dos los de los El sonido atrox Daniela Vendecciase Con hielo Violeta Y con la doble enlace Daniela Vendecciase Mi niño de los nidos Chopado y presionante Densa Para compito de la roma Famoso Bome El Chuyo Se mató siempre España Compito de la roma Las más hermosas Hermanas Cortés José Luis Carina El famoso Chabela Y dos potas pichas Para las dos patichas Acapúas El baile Siempre Paña 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 Y el famoso Chiqui Reggaet Pa Chiqui Reggaet Pa Porque eso es mi vida Y eso es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón Mamá Mamá Noventa y siete España Ahora Los chicos láser La banda de Amozón Un hermano que va a ser mucho Bienvenidos hoy Santa María de Exmen Lucas El viejo Madreja Edwin María Llegó mi compadrosito La banda Sanileta El famoso Mácalo Perro del mar El sonido del amor Sonido de Amozón Para mi compadres Solita, solita Bienvenida hoy Año noventa y siete Para mi compadres El amor de su vida Y el serrero Y el serrero Ahora Para 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 Carmelita Mis niñas de Cristal Amables Amables Benito Milón Alisa Yuri Segunda emprision Salón Todos los nervios Esta noche La hermosa labra, amora, 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 ismaquia Toda la vida varia, desde Santiago a Natal Ya se te borró, ahora, para no venezarte Esa noche, para de cita La mamosa hambre, la tira, la dreca, la mamosa drag Ya se te borró, ahora, para no venezarte Ya se te borró, ahora, para no venezarte Malditos inocentes, siempre, pero siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Sé que no hay que va, sé que no hay que va Porque esa es mi vida Y esta es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será Tú eres mi pasión Ahora, para mí, yo te lo pido Toda la vida falla Perito, mi voz Y bon, bon, bon Bienvenido soy Desde Santiago a Natal Para Cristian Y el Trini Malditos inocentes Toda la vida falla Llegaron chicos noces Para Pequeta Para el pocho H.A.L.I.G.U.S. Y el famoso James Bienvenido soy Malapinturados chicos que ven La mano cotidana El lector y el pollo Para ti como roca chino Para Roca chino Romario Para el gato Para el loco mafias Anelope y Lleguen Y ya Criscia Sabono, su líname Sabono 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 Sabon El pesto 16 Migo y chicos nacen de Amorzón Esta noche Para Los pequeños salen son Imanco Hermosa Brita El mundo de Amorzón Chavita y el Rafa Toda la calle 6 Y así 6 Santa Ursulcita El famoso Fidel Bienvenidos hoy El panarrón y el carroñero Rusia Salud especial Para mi bella Sandy Y son Tomarcito Ros Y son Mi que travieso soy La banda de Borgeso Por y el de Crazy Kid Y son Marino 97 La banda que te quiere Y que te sirva Para mi La pequeña Pocoyo Precisita Año 97 Agoniza Salud Que bonito es lo bonito Gracias a esta noche Año María Omarcito Rojas Omar Rojas Simplemente Impresionante Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV A ver si nos dejan respirar Ahora